Hola amigos, ¿qué tal? Nos encontramos en Wilde, en mi sector de tiro. Vamos a seguir con las técnicas de tiro técnico-táctico. Hoy vamos a ver el desenfunde hacia atrás y vamos a armar tres escenarios diferentes donde vamos a encontrar siete siluetas para impactar. Vamos a poner dos mezcladas para no impactar y aparte van a estar como siempre las siluetas metálicas que no son para impactar con pistola. Vamos a arrancar de acá. Voy a desenfundar hacia atrás. Voy a disparar adelante. Voy a disparar aquella que tengo allá adelante, chiquitita. Voy a saltar porque tengo esta cubierta acá para este costado. Así le disparo a aquella de allá atrás. Voy de rodilla acá, le disparo a estas dos y me levanto y me encuentro con aquella tapada. Entonces, pego un saltito para acá y le disparo a aquella y voy avanzando hasta agotar el fuego. Bueno, ahora cambiamos el escenario y vamos a arrancar siempre desenfundando hacia atrás y vamos a tener las mismas siete siluetas para abatir y el resto que no. Bueno, armé un tercer escenario. Vamos a arrancar atrás. Me armo hacia adelante. Le disparo al otro blanco que tengo al lado. Giro a mi izquierda, lo tengo tapado, entonces salgo al costado. Disparo allá atrás. Le disparo a este que tengo cerca del otro blanco. Salto a la derecha y vamos al fondo avanzando. Vieron que es un tiro técnico. Es una linda disciplina, es entretenida y todo lo que uno puede aprender y saber nunca está de más. Nos vemos la próxima, si Dios quiere.